Y por tanto estamos trabajando como el resto de formaciones políticas para sacar la mejor ley posible y que permita los avances de las personas de este colectivo LGTBI en la conquista de derechos que hasta la fecha le han sido denegados y que vamos a ver, es que nosotros tampoco vamos a permitir ningún retroceso. Es que retrocesos evidentemente no se van a producir en ninguna tramitación legislativa. Todo lo que se produzca en el seno del Congreso de los Diputados, en las tramitaciones legislativas, tienen que ser avances, tienen que ser propuestas de consenso, de diálogo con el resto de formaciones políticas también. Pero en esta ley como en el resto. Es que no me parece que haya que hacer distinto respecto a las tramitaciones legislativas de ninguna norma e igualmente que tenemos un montón de proyectos de ley que en este momento se están dialogando. Sigo insistiendo en que lo que no es de recibo es que ningún texto legislativo en este momento se plantee desde la perspectiva de la confrontación entre partes de la sociedad tan importante como es la lucha por la igualdad o la lucha por los derechos LGTBI. Es decir, que nosotros siempre como partido hemos defendido y los elementos fundamentales que tienen los proyectos legislativos son aquellos elementos que permiten que los colectivos sigan avanzando. Y por tanto dejemos trabajar a los grupos parlamentarios que es lo que estamos en este momento. Gracias.